La tasa de recomendación, ¿recomendarías este negocio o esta experiencia a un amigo o a un familiar? Esa es la más fuerte de todos. Se monitorea del 1 al 10 el numerito. Y finalmente, es un valor presente neto de flujos. Yo sugiero que este sea el primer estado que ustedes vean en sus juntas. El estado de rotación de clientes. Y ahí vienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, tasa promedio de frecuencia de compra, consumo promedio, tasa de venta cruzada. En fin, ahorita voy a poner un ejemplo. Una vez que entendemos que no podemos venderle a todos de todo, esta es la teoría mexicana. Yo estoy aquí y le quiero vender, lo he escuchado de dueños. Yo quiero venderle a todos en todos lados. Lo entiendo como empresario. Yo también he sido empresario, soy consultor ahora y queremos hacer eso. Pero la cosa es que es sumamente caro y sumamente difícil y te debilitas mucho. Yo lo que creo y lo que he visto es que te van a fregar por tres formas. La primera, tu proveedor o tu cliente se va a brincar a tu canal, se va a brincar a tu lugar en el canal. Tu proveedor se hace competidor, tu cliente se hace productor o manda a ser una marca privada. Lo he visto todos los días, veo eso. Se brincan el orden del canal. Dos, llega alguien y se enfoca y se posiciona en un segmento. Dice, ok, llégale, tú al tutifruti, yo me voy a enfocar a este, pero aquí voy a ser el rey. Es como el cada chango, asume cate, pero es cada chango en su ramita. Los mercados como los árboles se van abriendo en oportunidades. Entonces, llego yo de China, de Indonesia, de Estados Unidos, de Gualauises, y me apropio de un segmento. ¿Y sabes por qué no me lo vas a poder quitar? Porque yo me hice especialista en ese segmento. Estoy configurado en ese segmento. Estoy escuchando ese segmento. Le doy lo que necesita a ese segmento. Soy el dentista y tú eres el médico general. Soy el cardiólogo y tú sigues como médico general. Y a la hora que quieres regresar por ese segmento, ya lo perdiste. Y así te van a ir quitando segmentos poco a poco. Y lo paradójico, que también me parece parajódico, es que esos segmentos chiquititos crecen como la espuma. Dell llega, inclusive inventa un segmento nuevo, la venta directa. Se reconfiguran los segmentos. IBM, estaba viendo una entrevista ayer, está sobre ganancias y dinero récord IBM, hoy en día. ¿Por qué? Porque agarró los segmentos y dijo, yo me voy a enfocar a venderle a los gobiernos, al gobierno de Rusia, el Banco Central, a Chipre, a México. Yo no voy a andar vendiendo laptops. Y ahora, ¿qué está diciendo de él? Yo me voy a los teléfonos. Entonces, aquí la moraleja es, tienes que elegir. Es muy caro venderle así. La renuncia es lo más duro que puede hacer un director general o un dueño. Quieren ir por todo. Y en ese quieren ir por todo. Si quieren ser importantes en todo, van a acabar siendo irrelevantes. Una vez que eligen los segmentos, dentro de los segmentos hay bases, hay que segmentar las bases de clientes. Fíjense cómo, este es Ansof, el ruso que llegó a enseñar la explanación a los norteamericanos que hicimos hace muchos años, esta es una matriz fantástica. Aquí es mismos clientes, mismos productos, penetración. Aquí es mismos productos, nuevos clientes. Aquí es mismos clientes, nuevos productos. Y aquí está la diversificación. Acuérdense de la época dorada de Monterrey, donde los empresarios eran tutti-frutti. Y vean lo que ha pasado a través del tiempo. El corporativo, el chaebol, todos esos esquemas multipoli, tutti-frutti, al carajo. Entre mayor competencia, tienes que ser más especialista. Esa es una máxima de los negocios. Lo que pasa es que México estuvo protegido por décadas.